Hola mi gente, ¿cómo están todas mis personas favoritas de Radio Carolina? A todos los auditores, a todas las personas de las redes sociales, soy Denise Rosenthal y estamos aquí con dos maravillosos periodistas que se han dignado a decirme que yo los entrevisté. Soy Denise Rosenthal promocionando mi nuevo álbum Supernova, vaya a escucharlo y hoy día queremos hacerle una gran entrevista a ustedes dos personajes. ¿Cómo se llaman? Requis Javier, yo Berno, Bernardo te llaman. O sea, Berno, me dicen Berno. ¿Pero cómo te llamas? Me pregunto si, ¿cómo te dicen? Bernardo. Bernardo, Bernardo, Bernardo y Javier. Es como Bernardo y Bianca. Bernardo y Javier, ¿cómo? Ya, pero estoy haciendo yo la entrevista. Ah, verdad, verdad. Somos dispersos. Hoy se juntaron tres dispersos. Oye, Bernardo y Javier, ¿cómo han estado? ¿Qué tal fue su fin de semana? Atareados, lo trabajamos mucho, de hecho. Ah, fueron a esta fiesta electrónica. No, estudiando tu álbum. Estudiaron mi álbum. Sí, verdad. La semana completa. Todo el fin de semana. Y además fueron a festejar. Sí, también. ¿Consumieron sustancia? Esto es como una entrevista, como... Un problema con Loper. Un problema con Táctasis. Sí, sigue hablando, idiota. Viva la salud. Viva... Viva el agüita. Yo no sé qué estamos convirtiendo este programa. Oye, ustedes estudiaron periodismo. ¿Qué es lo que más les gusta del periodismo? Entrevistar a la gente. No hacemos nada que tenga que ver con periodismo en la radio. En todo caso, es verdad. Ok, siguiente pregunta. Gracias por su largo respuesta, tan lúdica, genuina. Hola, mamá. ¿Cuál fue la canción favorita de mi álbum? Todo se devuelve, por ende, Boomerang. ¡Mira! ¡Viene! A mí me gustó mucho una colaboración. ¿Cuál? Naughty Girl. ¡Ah, muy bien! Con el Naughty Product. Porque ella dice que ya es Naughty Girl, ahora sí que es Clarity Daddy. Es que, amor, es Naughty. Es que Naughty Product fue increíble, ¿no? No, la embarró. Fue muy buena. Y de hecho, la trajimos acá, a Chile, a grabar el video. ¿Cuál fue tu parte? Sí. Niña. ¿Y esa mesa de Bull también la trajeron después? Everything is from everywhere. No, pero... Me extendí. Que todo es de todas partes. ¿Han visto esa película? Todo en todas partes. En todas partes. En todas partes al mismo tiempo. En esa de la Jamie Lee Curtis. Muy buena esa película. A toda mi gente, vaya a verla. Estamos aquí reunidos amorosamente en Radio Carolina. Con personos de Naughty Girl. Pero es que yo pensaba que tenía que yo hacer. ¿Cuándo va a ser su? Yo creo que ahora es momento. Yo como que ya como que me empoderé y fue como que cállense ustedes, yo voy a entrevistarlo. Entonces nos vamos, pues. Bailamos atrás de ella. Bueno, Naughty Girl es una canción de ya, no, si es broma. No, ya sientes ahí. Naughty Girl es una canción muy bacán. A ver, puedes pronunciarlo de nuevo. ¿Qué cosa? Naughty Girl. Naughty Girl. Naughty. Naughty Girl. Naughty Girl. Ahora te toca. Naughty Dog. Es como los juegos de The Last of Us. Y Crash Bandicoot. Desarrolladora de videojuegos, para mí, que no tienen nada que ver. Naughty Girl. Naughty Girl. Naughty Girl. Naughty Girl. ¡Oh, qué buena frase! ¡Anótala, Mario Hugo! ¡Se hizo! ¡Se hizo el que no sabía! ¿Viste? Bueno, una canción bacán porque es como una canción tipo más R&B, como más latina, imité a todo porque la amo, me encanta lo que hace. Y era bacán poder visibilizarla también. Bueno, la viajamos acá a Chile, grabamos el videoclip acá en Chile y salió increíble todo, así que muy, muy bacán. Y de hecho lo que complementa también en la canción, en la colaboración que tuviste con Snows, también es el nivel de... ¿Cómo se dice cuando uno actúa y como que...? Interpretar. Interpretar. Sí, sí. Interpretar muy bien el video. Sí, estuvo bueno. Es que era bacán como también resignificar esos espacios que están como masculinizados, entre comillas. Claro, de hecho como en el segundo 15 o 10, tú ¡pa! ¡Cupitajo! Hoy salimos con todas las nenas. ¿Y qué sabés qué? Era como entró una burla y era como voy a evitar este personaje así y como que me fui en bola, como que realmente lo personifique profundamente. ¿Y cómo se dio la colaboración ahí con Snows? Como que la gente se acercaba y yo como qué weá, te rompí con el palo así. Sí, 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 así, te juro por Dios. ¿Te faltó agarrar uno de esos palos de... No, lo hice. ¿Encima de alguien? Sí. ¡Ah, no! Se dio la colaboración por Instagram. En verdad nos seguíamos en Instagram. Tenía esta canción que soñaba con que ella estuviera. Le escribí un DM, le dije, bueno, es una canción para ti. Le encantó, se la mandé, la grabó en la mitad de su gira, de todo. Y de ahí la volamos para que viniera a grabar su video acá y salió todo súper orgánicamente. ¡Oh, qué bacana! Sí, muy bacana. ¿Qué? Creo que son fans tuyos. ¿A dónde? ¡Ah! ¡Te cachas! Y la dirección de video, ¿quién se la llevó? La dirección la hizo el Pepe. ¿Ya? Y también más o menos lo dirigió Ana, que Ana Albornoz es una compañera coreógrafa muy, muy bacana. Con ella desarrollamos como el concepto, también todo esto estético. Y estuvo también Vale Grille en la asistencia coreográfica. Es súper dirigido que literalmente sacaste tantos videos en tan poco tiempo y nosotros nos demoramos en hacer un TikTok como una semana. Sí. En serio, nos demoramos una semana en hacer un TikTok y le va mal. ¿Cómo ha sido el recibimiento de tu público, de la gente, después de haber lanzado Supernova? Bacán. Están súper felices. La verdad que, bueno, me demoró un poco como en sacar todo este álbum por varias razones. Pero al fin y al cabo valió la pena la espera y creo que pude lograr plasmar todas las ideas que tenía también en la cabeza, como no solo en las canciones, sino que también en la experiencia que trajo consigo como el lanzamiento, que era como el lanzamiento de este, como especie de merch que es un box que adentro de la cajita, es una cajita preciosa que diseñamos también con una diseñadora que adentro está el CD, adentro están las photocards, están los postcards, o sea, como que hay un montón de detalles. Y eso lo hicimos después en un lanzamiento en El Planetario, que fue increíble. ¿Hace poquito? Sí, hace nada, el miércoles. Así que todas esas cosas son como pequeños detallitos que se van armando y se van desarrollando como para plasmar también toda esa idea de innovar, de generar cosas nuevas, de generar instancias diferentes para conectarse con la música y para también todas las personas que les gusta mi trabajo. Claro, tuvimos un adelanto antes de este disco que es Sugar Mommy, con Dana Paola, ¿te repite el plato con ella? Sí, sí. Porque son amigas, pero al final se notan los videos que hay como una complicidad entre ustedes dos. Sí, la quiero mucho, así que estuvo, bueno, centenas de miles de años también es parte de este álbum, migajas también, Sugar Mommy, Natty Girl y ya estas otras seis canciones, cinco que están en YouTube con sus visualizers. Claro, Loyalty también apareció en este disco. Sí, Loyalty y Goyo también en Rosa Jaguar. Sí, verdad, verdad, están los tres juntitos ahí. Sí, esa canción también estuvo bacán, además que Loyalty la quiero mucho y es una artista y una mujer muy inspiradora, muy talentosa. Otro punto importante es el arte que incluiste en este disco, ya los visuales lo notamos, pero también las fotografías que subiste a tu Instagram son cuáticas. De hecho, me acordó un poco al artista Bjork, como que ese tipo de maquillaje que tuviste, así que... Media referencia, la amo. Sí. Sí, bueno, las fotos las hicimos de manera digital y después de eso lo agarró una diseñadora, un artista visual que se llama Marité, ella vive en el extranjero pero se dedica a hacer arte en 3D. Entonces ella intervino las fotos con algunas referencias de que yo les mandé y la idea era como representar a estas heroínas, a estas denises en diferentes planos, en diferentes medios y transformarlas como en una pieza visual estética que calzara con todo el concepto. Claro, citaste de hecho delante una película que se gana el Oscar. Sí. O sea, esta heroína podría ser protagonista de tu propia película. Totalmente, o sea, esa película me explotó la cabeza, fue como muchas dimensiones, denises de diferentes planos, en diferentes lugares. Claro, es como que el multiverso está más vivo que nunca y presente en tus piezas gráficas, en tu música y en todo, es como literalmente en la película, todo al mismo tiempo, en todas partes y un multiverso más grande. Sí, 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 estamos saliendo de la Matrix. ¡Ah! ¿Porque ustedes están así como los malos? No, es que... ¿O no? ¿Esto es subjetivo? Es subjetivo, claro. Pero tú no crees que los malos de la Matrix, o sea, Pati, ¿cuáles son los malos de la Yo tengo un poster de esos villanos en mi vieja. ¿Son tus héroes? Que todos tenemos que tener un rol en este mundo. Oh my God. Todos tenemos que tener un rol en tu álbum también. No te puedo hablar más. Oye, Denise, por favor, un mensaje a todas las personas que te escuchan tu música y que obviamente escuchen Radio Carolina, mirando la camarita. Un saludo a toda mi gente de Radio Carolina acá en... Carolina. ¡Vamos de nuevo! Un saludo a toda mi gente de Radio Carolina, soy Denise y espero que estén muy bien, vayan a escuchar y a pedir mi nueva musiquita acá en la Radio Carolina. ¿Tito, te gustó la conversación? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, ¡no! 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 Gracias, jefe. Gracias, Tito. Te quiero mucho. Tata. Gracias, Denise.